buenas tardes amigos como ya había dicho verdad de la 95 de esa verdecita ahí está mírenla ya le puse los rincitos ahora de día de día para que la miren cómo está pero pues como ya salió un gallo pues ya se la van a llevar para San Bernardino el compa Lupe se la va a llevar para allá que la va a poner al 100 nomás lo único que le dice él que la va a bajar un poquito de atrás que la quiere y pasa muchacho verdad y pues ahí la va a poner al 100 pero le digo pues yo cuando la traje yo no le he metido nada más que nomás el puro panel del del Telgi y pues le metí los rines él me los regaló pero ya ahorita le dije sabes qué pues este ya se los puse a ella nomás lo único que le puse yo también fueron las llantas y mandé arreglar los rines y pues ahí está la verdecita y creo que se miró bonita y luego el colorcito que trae pues ahorita la traje manejando todo el día y la verdad me gustó y pues yo no la quería vender la verdad pero pues siren ahí está esa y pues para quedarme con todas pues a veces no con las que me salen pues como que no a veces no 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 es mucho pues y pues si yo yo me quería quedar con ella porque pues trae el motor el 5.8 y ahorita que la traje me gustó porque la traje todo el día y ahí está hoy ahí está prendida y pues como que la persona la 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 que la tenía la tenía pues muy cuidadita porque del interior pues ahora sí se las voy a mostrar así como como de día pero ahí está prendida para que la oigan oiganla y ahora sí para que lo miren del interior ayer le di una lavada y pues como les digo no 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 está nada de maltratada ni nada o otra cosa en la mañana no le trabajaba el aire acondicionado lo avienta bien frío y era el fusible miren era el fusible y ya le trabaja el aire acondicionado no so que yo le como le dije a lupe le le voy buscando problemitas porque yo desde que me la traje no le hice nada no le chequeé nada hasta ahora que la saqué de allá de atrás donde la tenía pero este pues no le falta nada a como yo miro pues verdad a como yo miro y pues lo único que yo le puse fue el panel este porque estaba 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 quebrado verdad y pues ahí le van a ir saliendo yo creo detallitos pero pues lópez ya se la va a llevar verdad en la mañana me habló alguien también que la quería pero yo le dije ir así si él me dice que no pues vienes a verla y pues ya 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 se va ya se va porque pues a veces uno quiere quedarse con sus cosas pero a veces pues no 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 puede uno pues el modo no lo tiene uno y pues está acá pues ahí estamos amigos hay un saludo desde acá de de Bloomington y pues pues esta se va para allá para para la colección de lupe ir a acompañar a la al duvalín y a la rojita a la que a la eddie bauer 5.0 un día les voy a ir a hacer un vídeo ahí con él para que miren para que miren lo lo la colección de él tiene como unas 10 10 11 camionetas por ahí y pues otra otra más a la colección de él y pues dice que este la quiere para su niño para para su niño la va a poner al 100 y ahí está prendida díganla es como le dije pues yo a mí me gustó desde que yo la la miré pues y cómo prende y todo y cómo está ahí está el aire acondicionado en chinga y óigala como si nada ahí estamos amigos saludos desde acá desde Bloomington